En vivo, bueno, amigos de Periódico Central, pues les dijimos que hoy había casa llena en el diario de campaña, ¿cómo ves? ¿Cómo nos ves? Angélica Alvarado, nuestra amiga de toda la vida, pero ahora va con un nuevo encargo, vas por el distrito 9, ¿9 verdad? El 8, ay perdón, distrito 8 de Huejochingo, tú solicitaste pues una licencia, ¿no? De tu chamba como presidenta municipal, tu primera chamba como presidenta municipal, pero muy buen trabajo el que hiciste en Huejochingo y ahora la gente pues te está arropando para que vayas por la diputación, ¿no? Para que ya te digan, órale vas. Sí, muchas gracias, un saludo a todos, pues efectivamente estoy como candidata a la diputación local en el distrito 8, que Huejochingo es cabecera de distrito, tuve la oportunidad de haber sido presidenta durante estas últimas dos administraciones y agradezco a mi partido, en este caso al partido del trabajo, que el partido del trabajo es la 4T y pues esta oportunidad, ¿no? De seguir encabezando el distrito, la región, una región muy noble que estamos a las faldas de los volcanes y que seguramente pues seguiremos dando mucho de qué hablar en esta región. En esta semana arrancaste campaña, empezaste en Huejochingo, obviamente en la cabecera municipal, pero también te fuiste a Coronango, ¿cómo te ha ido, cómo te está recibiendo la gente? La verdad es que muy receptiva, sinceramente agradezco mucho el recibimiento que nos han dado en Coronango, en Chautzingo, de hecho Chautzingo y Calpan tienen muchas similitudes en cuanto a temas del campo con Huejochingo, también compartimos tradiciones en el caso de Xostla como también el Carnaval, que se representa allá, y en Coronango pues en el tema también de inversión industrial, que es parte de los polos de desarrollo en el distrito, ¿no? Es un distrito, la verdad es que muy noble en ese sentido y que pues de alguna manera nos preocupa y nos ocupa seguir apuntalando todas las políticas públicas que se puedan lograr en su momento de la mano con Alejandro Armenta, que no tengo duda que va a ser nuestro próximo gobernador en materia del campo, de infraestructura, de desarrollo económico y también la parte turística. Yo lo que te iba a decir, aparte tiene muchas propuestas, hay una propuesta, tú estabas en la presentación de su plan del 2024-2030 y hay un tema con el asunto de la vocación de Huejochingo y la zona del Iztapopo que les toca a ustedes. Sí, la verdad es que pues no es por presumir, pero en Huejo ya somos pueblo mágico, la puerta de los pueblos mágicos aquí en el estado de Puebla, nos va a beneficiar mucho este impulso que quiere dar Alejandro Armenta, no solamente en la parte turística, ¿no? Hay municipios con vocación como Calpan, con todo el tema de la Feria del Chile Nogada, el tema del convento, ¿no? Huejochingo, Calpan y bueno, también nuestros vecinos de San Martín, un saludo, se va a seguir impulsando la ruta del convento, que también ya mencionó Alejandro Armenta, pero también la parte del campo que es muy importante con los agroparques y toda esta parte de agronegocios, ¿no? Ha dejado muy en claro el candidato Alejandro Armenta que él busca impulsar, ¿no? Esta parte de la transformación y que en su momento pues también ya fuimos pioneros en Huejochingo con esta parte del aprendizaje, las capacitaciones con los productores, pero ayudándoles a transformar, ¿no? Hacer licores, mermeladas, ates, quesos, bueno, en sí con todos los productos de esa zona y que en su momento pues bueno, ¿no? También se puede impulsar en la región, insisto, ¿no? Muy marcado, Calpan, Domingo Arenas, Chautzingo, que tiene esta vocación con el tema de las frutas y que es un área de oportunidad muy importante en esta parte de los agronegocios y que, bueno, en su momento tú recordarás mundo, ¿no? Que me apodaron Lady Feria y a mucha honra porque dejamos en su momento instaladas en Huejochingo la feria de las berries, de las carnitas, del tejocote, del maíz y la miel, la feria de la sidra. Pero por la vocación que tenía cada una de estas poblaciones, ¿no? De Huejochingo. Sí, con nuestras juntas auxiliares y que, bueno, demostramos que el hacer ferias es para apoyar también a los productores a que tengan otro canal de comercialización para sus productos. ¿Cuántos son los municipios que abarca tu distrito en lo local? Ocho, que son Huejo Cabecera, Coronango, Xostla, Atlantenango, Domingo Arenas, Juan Cebonilla, Chautzingo y Calpan. Y todos son bien, todos son muy productivos en el sentido de lo que planteábamos, ¿no? Esta riqueza del Valle del Iztapopo, del volcán, genera ciertos frutos que, pues, no en cualquier lado se da, ¿no? Sí, como el tema de las berries, ¿no? Que en ese sentido, pues, bueno, compartimos también con Domingo Arenas, con Calpan, el tema del tejocote, que también Calpan y Huejotzingo son los principales productores de esta fruta a nivel estatal. Y en la parte también que tiene mucho que ver con la cuestión de la manzana, ¿no? Huejotzingo, sabemos que es tierra de sidra. Y que mucho de la sidra que se, bueno, se elabora en Huejotzingo, también la producción, pues, se trae de Chautzingo, ¿no? ¿Y qué decimos de las flores? Ayer arranqué mi campaña que fue con el mercado de las flores. Un enorme mercado, ¿no? Sí, los invitamos a que quienes tienen algún negocio o que, ya sea una florería, compran este mayoreo, el mercado de las flores tiene una, bueno, están instalados alrededor de 1,800 productores de esta zona, ¿no? De Chautzingo, también del Verde, de Huejotzingo, es más, hasta de Atlixco y Tianquismanalco están yendo a vender, sobre todo, mucha rosa de invernadero, girasoles, gladiolas, que a mí me encantan las gladiolas, yo siempre he dicho que es una de las flores más mexicanas y que, pues, bueno, encuentras todo este tipo de variedad y martes, jueves y domingo les mando un saludo a mis amigos, los del mercado de las flores. Ahí arranca una campaña justo porque, pues, estamos orgullosos de la vocación que tiene el distrito, ¿no? Que es el campo. No, y hay que consumirlo local y, en cuanto decías el tema de la campaña, decía Alejandro Armenta Mier que él va por 2 millones de votos. Ya me explicaron y lo vamos a ver en una entrevista que vamos a tener próximamente con la gente de su campaña, de dónde viene el tema de la cuenta de las 2 millones de personas que ha saludado y por lo que dice que ha habido 2 millones de votos. ¿Cuánto implica en peso electoral el distrito, el distrito, o tu distrito? Pues, estamos hablando de que, por lo menos, es el 10% de la votación que se requiere. Entonces, si es de los municipios y de la región prioritaria, tan solo Huejotzingo está dentro de los 10 principales. Somos el octavo en cuanto a votación y, pues, estamos hablando de que, pues, la representación que ella tiene también a nivel conurbado, estas características que tenía, no solamente es el campo, también es la parte económica, ¿no? Recordamos, pues, el aeropuerto se encuentra instalado en esta región, ¿no? Compartimos límites territoriales también contra el Tenango en ese sentido, Huejotzingo, y la instalación de los parques industriales que tenemos, ¿no? Y que seguramente seguirá la inversión. De hecho, en ese sentido, pues, bueno, la tasa de desempleo tan solo en Huejotzingo es por abajo de la media estatal, ¿no? Estamos hablando de una tasa de desempleo del 2.6% y que en los últimos datos de Coneval, Huejotzingo, pues, obviamente es considerado como un municipio prácticamente de baja marginación. Es decir, pues, bueno, los indicadores se han mantenido, también sabemos, gracias a las políticas públicas impulsadas por la 4T, en sentido no solamente de seguridad alimentaria, el tema de vivienda, el tema educativo, que eso ha ayudado a combatir la pobreza y que, pues, bueno, de esa manera en Huejotzingo hemos, de alguna manera, pues, apoyado, ¿no? Y en la parte de empleo, que, pues, es una región que le da empleo no solamente a los que somos del Distrito 8, sino también a Puebla Capital, a Las Cholulas. En esa zona alrededor hay como una población flotante diaria de más de 20 mil personas que van a trabajar a Huejotzingo, ¿no? Para aquellos que dicen, bueno, pues, Huejotzingo solamente es carnaval, no, también damos empleo en esa región. Ahí está el aeropuerto, las, pues, ¿cuántas empresas no hay, no? Manufactureras. Alrededor de 2.400 unidades económicas, 5 parques industriales. O sea, imagínense, es un mar de oportunidades para mucha gente, ¿no? O sea, por eso la alta productividad también que tiene. No solamente Huejotzingo, Shostla, que también tiene este potencial, ¿no? Por la, porque se encuentra, pues, sobre el corredor industrial, ¿no? A la orilla de la autopista, Coronango también, ¿no? Que, de alguna manera, pues, la inversión en cuanto a vivienda se ha detonado muy fuerte en esta zona y que, obviamente, pues, siempre se busca, ¿no? Que sea vivienda digna y a bajo costo para los trabajadores. ¿Cuáles son los compromisos que tú estás planteando a la gente de tu distrito? ¿Con qué llegas? Uno, el tema del campo, ¿no? De alguna manera sabemos que en esta visión del plan estatal que tiene Alejandro Armenta, que estoy convencida que va a ser nuestro próximo gobernador. Él conoce la región. A mí me consta desde hace mucho tiempo, ya no quiero decir cuántos años atrás, pero por allá cuando tenía yo unos 22, 23 años. Estaba chiquitito. Estaba yo chiquita y ya no saqué cuantos tengo. Hace nada. Ayer, ayer. Sí. Cuando él era secretario de Desarrollo Social, me consta que caminaba la región, ¿no? Que iba a las juntas auxiliares y que sabemos que algo prioritario es esa parte, ¿no? Que menciona de los agroparques y que en su momento es muy importante, ¿no? Impulsarlo desde el tema legislativo y que sea una gestión que se pueda consolidar en la zona. La parte también del agua que sabemos que nos preocupa y nos ocupa y más desde un tema de raíz que es el tema de la reforestación, ¿no? Sabemos que Alejandro Armenta desde su visión cuando era senador impulsó una fuerte campaña también de reforestación y que se requiere hacer desde las faldas de los volcanes, ¿no? Él habla mucho de un tema de las rutas de los volcanes, donde pues si queremos agua tenemos que empezar por la raíz que también es la reforestación y de manera, desde una visión desde el Congreso o de manera de legislar, pues es una hora de oportunidad las reformas a las sanciones que en su momento hay a la tala clandestina porque pues eso nos está prácticamente dando la torre, ¿no? Además de toda la gestión de manera integral de los recursos hídricos, ¿no? Es desde el origen el tema también de las sanciones en su momento a la contaminación y la parte de la infraestructura que en su momento se requiere, ¿no? Para hacer una política pública de manera integral. La parte de la tranquilidad y la seguridad, algo que también me gusta mucho escuchar del candidato Alejandro Armenta es la parte de prevención, ¿no? Tú sabes que en Huajotzingo pues hicimos de la educación una bandera transformadora y que sabemos que todo aquel niño que tome un arma, un libro, un balón, difícilmente se va a ir por el lado malo, ¿no? Entonces esa parte pues también la vemos como un área de oportunidad para que sean cada vez más tranquilas nuestras ciudades, nuestros municipios y pues obviamente el tema del desarrollo económico con toda la vocación turística y económica que tenemos en la región. Entonces prácticamente pues son esos cuatro temas que en su momento se plantea. Y otra cosa que se hace muy atractiva y ya hablo y hablo, perdóname, mundo. No, es que esta vez que estaba pensando, estaba acordándome del tema de la ciudad del aprendizaje, que si es posible que después así como pasó con Huajotzingo, tú desde tu espacio en el congreso local, cuando llegue, porque yo creo que va a llegar, ¿puede hacerse en otros municipios? ¿Puedes apoyarlos? Sí, pues es que el tema educativo en su momento nosotros empezamos con el tema del campo, con las capacitaciones, pero jalándonos a los mismos productores a capacitar a los demás, ¿no? Después empezamos a hacer como redes de entre juntas y juntas, como networking para que ellos pudieran no solamente capacitarse, sino empezar a hacer también comercio entre ellos, ¿no? Redes también de negocios. Y pues ese tema educativo, ¿no? El tema del deporte que también, pues un saludo al cheliz, en mi caso, pues en Huajotzingo, incluso en la escuela de iniciación de fútbol, con exjugadores del Puebla, ¿no? Como Juanito Alvarado, Cañas, Cañas, Cosío, todos mis amigos, un saludo a todos ellos, que en su momento, pues bueno, en Santana, Chalmimilulco, ¿no? Demostramos que a través del deporte, pues a muchos chavos los sacamos de temas de los vicios, de temas de adicciones y que, pues bueno, está comprobado, ¿no? Que sí funcione. Y esa es la mejor prevención que puedes hacer en temas de seguridad, ¿no? Apostarle al deporte, a la cultura, la sinfónica, en su momento también, que es un momento que sirve muchísimo, ¿no? De 30 alumnos que había en el 2018, llegamos a casi 100 durante estos últimos seis años y conciertazos, bueno, te llegamos a invitar a Tich, que en su momento, pues bueno, en el último concierto de diciembre tuvimos al director de Bellas Artes, a Manuel, que es el director de la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes y también de la UNAM y que, pues, estuvo con los muchachos. Entonces, esa parte es de lo más, pues, que a mí me interesa mucho, ¿no? El tema de educación. Y la, perdón, perdón, pero ibas a decir algo. Ah, no es, bueno, Nueva Alianza es parte de nuestra coalición, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero ellos tienen un lema que yo comparto mucho con ellos, ¿no? Y con el magisterio, la educación es para transformar y, pues, sin duda alguna es la mejor apuesta que tenemos para temas de seguridad, hacer prevención. Hacer prevención sobre todo con las juventudes que tienen que estar cada vez más alejadas de esos temas, ¿no? O sea, tienen que acercarse a la cultura, a las artes, al deporte. Y es algo que entendiste muy bien en tu administración. ¿Qué te dice la gente que te reencuentra ahora, o sea, en otros municipios? ¿Escucharon, me imagino? Yo creo porque era polémica. Pero también había muchos resultados. Una anécdota que me ha pasado con los municipios vecinos me dicen, ¿ustedes la conocemos? Y yo, ¿por qué? Y dije, bueno, por los temas educativos. El trabajo. No, dice, por todas las ferias y las fiestas que hice en Huejotzingo, ¿no? Bueno, eso es algo positivo. Porque si te ayudaba, ¿no? O sea, entonces, si vuelvo a comprobar que no solamente ayudaba al comercio local, ¿no? Incluso al de la región, porque me tocó ver que en la feria de hace un año, incluso en grupos de Facebook de Tlaxcala, de San Martín, de Chautzingo. Que eran tan pegaditos. Bueno, incluso hasta de Estado de México, que se compartían, ¿no? De, vamos a hacer viaje redondo a la feria de Huejotzingo y cobramos tanto, ¿no? Entonces... Porque va a venir... Porque aparte era show, ¿no? Porque tenían... Les ponían un buen abuela bando, un buen grupo cuando vinieron... Y todo gratis, ¿no? ...Polimax y demás, que se atascó. Además, el tema de consumir local... En Huejotzingo tú sabes que se comen no solamente las mejores carnitas, los mejores tacos de carne enchilada y, por supuesto, los mejores molotes, ¿no? O sea, el tema de los antojitos mexicanos allá... Voy a objetar el tema del bollote, pero mira, en las carnitas, en las carnitas chidas. Muy, muy ricas. Ah, ¿no? ¿Te gustaron los molotes? No, sí me gustan, sí me gustan, pero me gustan más los de mi tierra, los molotes de la sierra. Ah, bueno, ya nos has de invitar. Los mayoyos. Ajá, como tal. Como, ándale, estos son los chiquitos, los de papita. Bueno, es que yo consigo comemos unos molotes de este tamaño. Sí, eso parece machetes, decía mi papá. Se echan una competencia entre los puestos a ver quién es el molote más grande. Ajá, y bueno, la vocación que tiene toda esta región, pues se la estás encontrando por, obviamente, municipio por municipio. ¿Cómo viene tu agenda? ¿Dónde vas a estar este fin de semana? ¿Dónde te van a encontrar? ¿Dónde puedes ir? Mira, este fin de semana voy a estar caminando en Coronango. Ok. Voy a ir también a Valle de San Miguel, que está ahí en Chautzingo, en Cabecera. Un saludo también a todos. En Chautzingo también voy a andar el día de mañana. Y a Calpan también voy a estar este fin de semana. ¿En Coronango hay algún tipo de preocupación por el tema de seguridad? ¿Algún rollo que te hayan adelantado? Pues más bien ahí tienen muy presente el tema de la gestión de agua. Creo que es una preocupación de todos. Estamos muy cerca del día cero del tema de agua, pero también hay que empezar a incentivar cuestiones de reciclaje de agua o por lo menos captación de agua de lluvia desde los hogares. No creo que es algo que en su momento se va a tener que impulsar. No solamente es ver qué están haciendo las autoridades, sino también qué vamos a empezar a hacer desde los hogares. En las reuniones siempre pregunto, oigan, ¿quién en su casa está reciclando agua? ¿Quién capta agua de lluvia? Nadie. Nadie. Entonces... Primero que llueva. Pero luego cuando estamos pidiendo lluvia ya no queremos más lluvia. Exacto, pero por lo menos en la temporada de lluvia nadie capta agua de lluvia. Nadie. Entonces, sí es algo que en su momento se tiene que hacer cuando... Un ejemplo, cuando migramos de los focos tradicionales, los candescentes, a foco ahorrador, que en su momento sí es algo que vamos a tener que impulsar también, no solamente con las industrias, con las autoridades, con el tema educativo, sino también en las casas. Pues sí, porque vamos a necesitarlo, porque sobre todo, Coronel, en ese tema de que crecieron como sin un desarrollo, vaya, los inmobiliarios, hay muchos racionamientos que no ofrecen ni lo mínimo de drenaje, ¿no? Bueno, ahí por eso la importancia de los planes de desarrollo urbanos, que sí le corresponde a los congresos también estar en contacto con los alcaldes, ¿no? De a ver, hacia dónde ves la visión de que crezca tu ciudad, ¿no? Por más tú como alcalde que seas autónomo, si hay ciertas cosas que obedecen a un tema o a un, pues, que es como mayor, ¿no? Que es un programa de ordenamiento territorial, incluso, pues, recordarán, ¿no? Que también el gobernador Sergio Céspedes, junto con Betty Manríquez, que estaba como secretaria de Medio Ambiente, un saludo a Betty, este, incentivaron este ordenamiento territorial, ¿no? Incluso junto con Tlaxcala, porque la gestión de los recursos, no solamente medioambientales, perdón, sino también hídricos, pues, obedecen a un tema de ordenamiento territorial, ¿no? Empecemos por esa parte, ¿no? Que también los municipios en su momento debemos de tener o deben de tener un plan de desarrollo urbano para que justo no crezcan como las hierbitas, ¿no? Que se tenga como bien claro hacia dónde va a estar la parte de vivienda, la parte mixta, la parte comercial, si tienes también una parte de reserva, el tema empresarial, justo para no saturar los servicios y después tener problemas a futuro. Sí, entonces puedes plantear una especie de colector pluvial, ¿no? Para que después se utilicen otros términos. Sí, porque de repente es como, bueno, los permisos, ¿no?, a cuestiones y, pues, no has medido sobre un instrumento que en este caso, de acuerdo al 115 constitucional, el tema de desarrollo urbano es competencia del municipio, pero también tiene que ver con la legislatura en el momento de decir, bueno, municipio sí te vamos a dar permiso, pero pues ya estás invadiendo límites territoriales del vecino, ¿no? ¿Cuántas controversias no ha habido aquí en Puebla Capital junto con la zona conmulada por esas cuestiones? Claro, sí, es mucha complicación. Oye, ¿y cuál sería el mensaje para la gente que te está viendo que está en toda la Sierra Nevada, en las faldas del Popo, en todos estos ocho municipios que tiene que ver tu distrito? ¿Qué les dirías a ellos? Porque, aunque lo vamos a atender próximamente, pero de una vez el mensaje. Que voten el 2 de junio. Angélica Alvarado, que soy parte de esta coalición, de esta mega coalición, ¿no?, que está Morena, el Partido de Trabajo, que es mi partido, Nueva Alianza, el Verde Ecologista, también Fuerza por México, que buscamos, ¿no?, esta consolidación de la 4T y sobre todo darle continuidad a estos proyectos. El tema de los apoyos del bienestar, el tema educativo que también ha anunciado nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia, en cuanto a becas, que es muy importante, y la parte de infraestructura, ¿no? Bueno, vienen cosas muy buenas para Puebla, no solamente para la región de los volcanes y huevozingo, sino también el tema del Tren Puebla-México, que ya lo anunció y lo volvió a recalcar en Izúcar la doctora Claudia, y pues más todos los proyectos que trae nuestro próximo gobernador Alejandro Almenta, en el tema de la obra comunitaria, que eso le interesa mucho, sobre todo a las juntas auxiliares, colonias, que en su momento, pues bueno, buscan hacer obras menores y que tengan una posibilidad, ¿no?, para que la puedan gestionar. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a comprometernos, yo siempre ando comprometiendo a la gente, vamos a comprometernos para que, para que vengas, ¿no?, en el proceso, hasta respiro, ¿no? Sí, sí, vengo, yo creo que me vas a pedir. No, 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 para que, para que, para que vengas, unas ideas, unas carnitas, este, no, para que, para que vayamos un poquito de, conociendo cómo va el camino de la campaña, ¿no?, o sea, para que vean también, eh, cómo vamos a, vamos en el cierre, eh, vaya, tú, esta es tu casa, aquí ya, ya, ya saben llegar, ¿no?, ya, ya, no se pierden. Sí, ya sabemos dónde, domicilio conocido. Domicilio conocido, pero sí, para que podamos invitarte en otra ocasión, más adelante, nos platicas cómo van las cosas, cómo va el tema, cómo están haciendo equipo en la región, porque pues unidad, unidad, y ya, y ya saben, entonces, este, sí, para, para, para ir haciendo la actualización de cómo va, va toda la, la, la coalición, en la mega coalición, en el distrito. Médice, si quieres, en unos 15 días más, ya tengo, a ver cómo vamos avanzando. Va, va, bueno, hecho, nos estamos acá, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Eh, me encuentran en Facebook como Angélica Alvarado, en el Twitter, como, bueno, en la red X, como Angie Alvarado, J, y también en TikTok aparezco como Angélica Alvarado. Así que síganme en Facebook, redes sociales, TikTok de todos lados, muchas gracias. Ya saben dónde encontrarla, nosotros ya saben que nos encuentran en arroba central puebla, arroba la página negra MX, arroba revista rayas, arroba mundo velas, que es en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y pues también estamos transmitiendo ya en el bonito TikTok, que vamos a dejar acá también el, el, el intro, para que también te siga la gente en TikTok. Pero bueno, muchas gracias, pero bueno, muchas gracias, gracias al amigo Roa que está en el otro lado de la producción, gracias a los amigos Amud y Navita, como siempre, acá desbañándose con nosotros, vamos a echarnos un cafecito y regresamos. Bueno, nos regresamos, nos vemos el fin de semana, gracias a toda la gente que nos vio en Diario de Campaña y nos vemos el lunes, si Dios quiere, ¿verdad? Y si presta licencia, y ya acuérdense, levántense temprano, que la suerte se reparte es que es como ya estoy haciendo las transmisiones a las ocho y media, no manches.